Hasta el día 24 de diciembre, la plazona Yungay estará a disposición de los Osorninos y quienes vienen a nuestra ciudad, la Feria de Artesanos Emprendedores con una variada muestra de trabajos realizados por ellos y con precios al alcance de todo bolsillo. Así lo cuenta la organizadora del evento, Sonia Silva. Todos son artesanos, son 40 módulos o digamos toldos, del cual le estamos dando la oportunidad a que en esta Navidad puedan aprovechar de vender sus productos que durante el año trabajan justamente para esto. Como le indicaba la dirigente, son 40 stands ubicados estratégicamente en la plazuela para que las personas puedan circular y realizar sus compras tranquilamente. Todo, todo hecho a mano. El lema en general de esta agrupación es empezar a motivar a la gente que empieza a comprar artesanía, no en la reventa, porque la verdad que eso ha ido decayendo un poco que la gente valore la artesanía en general. Es decir, Osorno, hoy día el turista cuando viene quieren buscar cosas realmente de la zona y lo digo por experiencia porque yo tengo tilares decorativos y sabe que la última feria que tuvimos en la plaza que fue la del Día del Artesano, muy orgullosa estoy porque se fue un tilar mío a Alemania. El horario de funcionamiento es desde las 9 de la mañana hasta las 19.30 horas y el sábado 24 cerrará sus puertas a las 17 horas. Cabe destacar que son regalos originales y exclusivos, hechos por manos de Osorninos y Osorninas.